Ahora estoy en segundo de carrera, soy exalumna de este instituto, hice aquí bachiller, y cuando era más pequeña, algo bastante más pequeña que vosotros, sufrí acoso escolar en el colegio. Yo era una persona muy extrovertida, me encantaba ir a clase, me encantaba estar con mis amigos. Empecé, aparte de culparme, a sentirme mal conmigo misma, no me gustaba ni mi forma de pensar, ni mi forma de hablar, ni mi forma de verme, ni mi forma de vestir. Me dejó de gustar absolutamente todo lo que era, porque creía que ahí residía el problema, tuve muchos problemas de autoestima. Y Ciar explica a los alumnos de tercero de la ESO cómo afectó a su salud mental el acoso escolar. Ella y su madre, Lourdes, quieren que su historia sirva para que otros no tengan que vivirla. La mayoría en esta clase admite que conoce algún caso de bullying en su entorno. Dime lo que le ha sucedido a esa persona. Eran como más reservados y cada vez participaban menos, se alejaban más de las personas. Siempre estaba apartado del grupo, pues nunca hablaba con nadie. A él siempre le marginaban y no tenía a nadie en el colegio que le ayudase. La solución no es el suicidio, es buscar ayuda. Y siempre va a haber alguien que os escuche. Siempre. Pasé por muchas especialidades médicas porque de golpe me costaba respirar, de golpe me dormía mucho el pecho. Y yo, por ejemplo, había dejado de hacer la digestión y era todo nervioso. Esto todo la provocó un grado de ansiedad monumental. Para hacer una somatización tienes que tener un grado de ansiedad, un estrés monumental. Mis complejos vienen desde que tengo 11 y te los ocasionan. Y a esto de querer asemejarte a la gente de tu clase, querer estar igual de delgadas que las niñas de tu clase, o querer, no sé, ser igual de alta o ser igual de rubia o ser igual de morena, tener pelo. La rompieron el alma. Yo hubiese preferido que le hubiesen pegado tres palizas a que no me la rompiesen el alma. Fíjate tú. Cristina tiene anorexia nerviosa desde que fue víctima de acoso escolar cuando tenía solo 10 años. Hoy, con 25, sigue luchando por ganarle la batalla a la enfermedad. Yo me acuerdo de ir con terror al colegio. Mi personalidad no está forjada, tú estás haciendo tu mochila y mi mochila se fue llenando de inseguridad, de baja autoestima. Pero luego te das cuenta que no es que odies tu cuerpo, es que tienes la autoestima tan baja que te odias a ti. Que aunque tengas, yo luego llegué a un peso súper bajo y seguía sin buscar mi cuerpo. Yo no quiero vivir con esto, yo no quiero seguir con mi vida así, yo no puedo más. Y no debería de ser así. O sea, es una enfermedad mental y debe tratarse como tal. No es una niña que, ay, Dios adelgazado, es que, ay, está muy delgada o... No, es de su cabeza la que está mal.